Hola a todos, quiero contarles que hoy estamos celebrando porque la academia nos invitó a ser parte de la 17ª edición de los Latin Grammys así que ahí nos veremos este próximo 17 de noviembre en Las Vegas por Univision y los Latin Grammys. No se lo pierdan. Un abrazo.